Venga, vamos. Primero, Tots garantizado. A ver si nos sale por aquí el primer Tots Premier. Claro, es lo que buscamos. Vamos allá, ¿eh? Tots garantizado. Mucha suerte. Vamos, por favor, el primero, el primero. A ver qué nos dan, a ver qué nos dan. Español, MC... Merino, podría haber sido... ¿De cómo sale Rodri? Merino, pero ¿cómo sale Rodri? ¿Como MC o como MCD? 4, 87. Azul tiene que ser. Sí, evidentemente. Pero que sea Premier, por favor. Alemán, portero. Vale, es Ter Stegen y detrás. Por favor, por favor, por favor. Por favor, que sea de la Premier. Que no sea una caca. Vamos a ver, está detrás de este Ter Stegen. ¿Quién eres? ¿Quién es Rodri? Mucho Hernández. Pensaba que era Rodri por el peladito. Por el peladito así. Imagina que te quieres comprar a tu jugador favorito y no tienes monedas. No pasa nada. No te pongas triste. Entra en Use and Buy y con el código Laurix tendrás un 6% de descuento para hacerte tus equipazos. Tienes todo en la descripción Use and Buy, la página de monedas más segura. 20-84, por favor. Que sea azul. Dame un Tots Premier, por favor. Sí, 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 sí. Vamos, 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 vamos. Inglés, defensa central. Inglés, defensa central del Arsenal. ¿Es doble? ¿Vale? ¿Hay otro detrás? ¿Quién es? No me lo puedo creer. ¿Cucho? ¿Cucho es el pesado, no? ¿Cucho es el pesado? A ver, salieron dos, pero cuidado que puede haber otro detrás. ¿Puede haber alguno de sorpresita detrás? Espero que sí, que haya más. Eh, dos repetidos. Y un Santa Justa. Primero los Kakota, gente. Tampoco son tantos sobres. Tengo 30 sobres. ¡Oh! ¡Vamos, Premier! ¿Quién es? ¿Francés? ¿Defensa central? ¿Saliva? ¡Sí! ¡La mejorita doble 77! ¡El primero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Renta en las mejoras! ¡Las mejoras doble 77! ¡Renta en gente! ¡Vamos! ¡Tenemos a saliva! ¡Tenemos el primero, gente! ¡Vamos! ¡Van a la streamer chat! ¡Cuenta tocada! ¡Suuu! ¡Claro! ¡Game Changer! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Alegraros por mí, por favor! ¡Quererme mucho! Que yo a vosotros os amo. Yo a vosotros os adoro. Adoro a mi comunidad. Os quiero muchísimo. Me tenéis que querer. Os tenéis que alegrar por mí. Decirme cosas bonitas. ¡Claro! ¡Pero tenemos el primero, gente! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ah! ¿Cuánto vale? ¿Un millón? ¿Un millón de monedas? ¡Tots! ¡Garantizado, gente! ¡Que me salga uno de la Premier, por favor! ¡Uno Premier! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Mullera! Bueno, pues no ha sido Premier, pero tampoco lo tenemos repetido. Así que... ¡Mullera me dio 92! ¡10, 84! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Tots! ¡10, 84, Tots! ¡Portugués, defensa central! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Rubén Díaz! ¿Y detrás? ¿Quién es? ¡Cuchito! ¡Cuchito! Bueno, Cuchito no lo tenemos repetido. Por ahora... ¡Vale! ¡No salió Tots! ¡10, 84! ¡Rubén Díaz! ¡89 es, no! ¡10, 85, por favor, azul! ¡Sí! ¡Vamos, Tots! ¡Brasileño, defensa central! ¡Gabriel y detrás de Gabriel, venga! ¡Vamos, tenemos un Gabriel! ¡Y detrás otro! ¡Dame otro! ¡Y Allison! ¡Vamos! ¡Gabriel y Allison! ¡Dos de la Premier! ¡Jejeje! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Y todavía puede salir alguno más detrás, eh! ¡Jejeje! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Este sí me ha gustado! ¡Este sí me ha gustado! ¡Este es 10, 85! ¡Vamos a ver! ¡Jeje! ¡Muy buena, muy buena, muy buena! ¡Este me gusta! ¡Jeje! ¡20 jugadores con valoración 82 o más! ¿Nos darán azulito? ¡Azul! ¡Tots! ¡Vamos! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Le mandó aquí detrás? ¡Por favor, que sea Premier! ¡Que sea Premier! ¡Tots! ¡Que sea Premier, por favor! ¡Que sea uno bueno! ¡Vamos, dame uno bueno! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No! ¡Deus Buri! ¡Ja, ja, ja! Pero... Bueno, media 90, pero ojo, cuidado que por detrás puede salir algo más ¡Veamos! Detrás de este 20, 82 ¿Qué nos dan? ¿Qué nos dan? ¿Qué nos dan? ¡No! ¡Seis repetidos! El doble 86, a ver qué tal ¡Oh, Tots! ¡Por fin! ¡Doble 86! ¡Tots! Alemán Vale, Pop Y detrás Está detrás, ¿eh? Vale, en momentos ¿En moments? ¿Quién es? Ruso Bueno, el primer moment Que no sale, ¿vale? Vamos, a ver qué me dan ¡Tots! ¡Sí! ¡Venga, por favor! ¡Que sea de la Premier! ¡Argentino! ¡Delante! Vale, Lautaro Y detrás ¡Venga, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que sea uno bueno! ¡Que sea Premier! ¡Por favor! ¡Dame una alegría! ¡Es una chica! ¿Quién es? ¡Qué atín! ¡Oh! ¡La porterita! ¡La porterita del City! Bueno, la primera chica Que nos sale Otro 20, 82 A ver si va de azul ¡Sí! Vale, bien, 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 bien Inglés lateral izquierdo Del Chelsea ¿Quién es? Charles Bueno, media 94 Triple play style Bueno, tenemos por aquí a Charles 94 de ritmo 93 de pase 90 de regate 90 de defensa Bueno Venga, un 487 Va Tots Por favor Que sea Premier Alemán Portero Vale, Ter Stegen Y esta detrás Venga, por favor Que sea un Premier bueno Dame uno bueno Por favor A ver quién es ¿Quién es? Mulera Otra vez Este Ay, ay, ay Mulera 92 Nos ha salido ya La tercera vez 487 Por favor Dame un Tots Sí, azulito Por favor Por favor Venga, Lewandowski Vale, tenemos a Lewandowski Y esta detrás Por favor Dame un Tots Bueno Dame un Premier ¿Quién es? Ay, Densbury No No, no Densbury No Y detrás Habrá algo interesante Detrás Nos darán algo más detrás Por favor No A ver 290 390 386 Vamos a ver Tots Por fin Gente Francés Portero Bueno Mañan Y esta detrás A ver ¿Quién eres? ¿Quién eres? Banzano Este no nos había salido todavía Venga 487 Va A ver ¿Qué me das? Tots Por favor Venga Venga Francés Edenkunku Sí 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 Y detrás Y detrás Denkunku ¿Quién? Vamos Bien, 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 bien Y detrás Denkunku ¿A quién me das? Por favor Uno bueno Uno bueno ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tensbury Bueno Pero tenemos a Nkunku Gente Tenemos a Nkunku Vamos Y detrás Cuidado Que confío En que salga Algo Uno bueno Detrás Vamos a ver Vamos A ver Algo más por aquí Algo más o no No Pero en Nkunku Muy bien ¿Cuánto está en Nkunku? En 380 Qué barato Chaval 2084 321 Vamos Por favor Que salga azul Sí Bien, 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 bien Rolfita ¿Y detrás? ¿Quién es? Por favor Dame uno de la Premier Dame un Haaland Dame algo muy guay Tío A ver Es una chica ¿Quién es? No 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 Que a ti No Venga va Gente 2083 No creo que aquí salga azulito Pero yo que sé El último sobre de hoy Va 2083 A ver qué nos dan Sí Pues nos dan tots Gente Nos dan tots Vale Tenemos por aquí a Bruno Y detrás ¿Qué me das? Mulera 92 Mulera Nos ha salido hoy Mulera Cuatro veces Cuatro veces Nos han salido Mulera Tremendo A ver Media alta Pero jope 88 85 Mira Solo cuatro repes Nos ha salido hoy Nos ha salido hoy